Empresarios reconocen resultados de prueba enlace. Se tiran a desaparecido alcalde electo de fronteras. Mujer choca su auto contra su cursal bancaria. Alerta Secretaría de Salud de comer mariscos crudos. Reiteran tener medidas higiénicas para no contraer hepatitis. Es viernes ya, inicio de semana. Yo soy Marlene Selene Reyes y para mí es un gusto presentarle lo más relevante de la información. Organizaciones empresariales del Estado se reunieron en el Club de Golfos Lagos para reconocer los resultados de la prueba enlace. Asimismo, entregaron un reconocimiento al gobernador Guillermo Padrés Elías por su compromiso social a la calidad de la educación. Con el fin de reconocer los buenos resultados en educación para Sonora, organizaciones empresariales del Estado se reunieron en el Club de Golfos Lagos donde también se le entregó un reconocimiento al gobernador del Estado por el primer compromiso social por la calidad de la educación. En su discurso de agradecimiento, Guillermo Padrés Elías fue enfático al expresar que los logros en la prueba enlace no se pueden tomar a la ligera y destacó que para generar más empleos, desarrollo social, desarrollo económico y hacer de Sonora un Estado exitoso, se le tiene que apostar a la educación. Cabe recordar que los estudiantes y maestros en Sonora han logrado los primeros lugares en las pruebas a nivel nacional, principalmente en materias como español y matemáticas. Entre los presentes estuvieron el secretario de Educación, Jorge Luis Ibarra Mendivi, la licenciada Xochitl Lagarda Burton, presidenta del Compromiso Social por la Calidad de la Educación y el presidente de Coparmex, Eduardo Lemenmeyer González, quienes coincidieron en que el reto ahora es mantener la calidad en materia educativa. En otras noticias fue capturado ya el alcalde electo del municipio de Fronteras, Arturo Reyes Trujillo, por autoridades federales y formó el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Carlos Navarro Zújich. A Reyes Trujillo se le había acusado de vínculos con el narcotráfico y desde hace 10 días no se sabía nada de él. El titular de la Procuraduría indicó que según fuentes extraoficiales, el alcalde electo fue detenido por autoridades federales en colaboración con un juez en Estados Unidos, quien dictó la orden de aprehensión. También Navarro Zújich puntualizó que aún así Fronteras tendrá presidente municipal para el 16 de septiembre. Y lo último en cuanto a este tema, el gobernador del estado, Guillermo Padres Elías, manifestó que el alcalde electo del municipio de Fronteras detenido recientemente no es miembro activo ni adherente, sino simpatizante del Partido Acción Nacional. En cuanto a la orden de un juez estadounidense para la captura de Arturo Reyes Trujillo, alcalde electo de Fronteras, del cual se desconocía su paradero, el gobernador del estado, Guillermo Padres Elías, aseguró que no es miembro activo ni adherente, solo simpatizante del Partido Acción Nacional. En entrevista, el ejecutivo estatal felicitó a los elementos policíacos que participaron en la detención del político con fines de extradición a Estados Unidos y señaló que independientemente de quién o a qué se dedique la persona, si viola la ley, tienen que cumplir y enfrentar la responsabilidad de sus acciones. Como mensaje, enfatizó que la impunidad no va a existir en el estado de Sonora. El día de hoy, una mujer perdió el control de su vehículo, impactándose contra una sucursal bancaria de la Plaza Peri Sur, ubicada en la colonia Akiwiki, del sur de la ciudad. Al parecer, fallaron los frenos de la camioneta Quest de Nissan, que manejaba a Silvia Blanco, vacía de 55 años, y al querer estacionarse, no pudo controlar la unidad, por lo que se introdujo al establecimiento. Afortunadamente, no hubo lesionados y solo fueron daños materiales. El secretario de Salud del Estado hace un llamado a la ciudadanía de abstenerse de comer mariscos sin ser previamente cocinados, pues se han dado casos de intoxicación en la entidad. Dado a los casos de intoxicación que se dieron recientemente en un restaurante de la ciudad, el secretario de Salud hizo un llamado a las personas de no consumir mariscos crudos en esta temporada. El doctor Bernardo Campillo informó que ya se están haciendo cultivos en los laboratorios estatales para identificar el virus o bacteria que está causando la intoxicación en ciertos consumidores. También mencionó el secretario que en especial el camarón es el que deben evitar comer sin que sea cocinado debidamente. Añadió que la Dirección de Regulación Sanitaria es la encargada de revisar los productos y tomar cultivos, expuso que hasta hoy no se ha clausurado ningún restaurante. Informó para Canal Sonora, Bianca Morales. Obtiene libertad bajo fianza el exdelegado en Sonora del IMSS, implicado en el caso del incendio de la guardería ABC en 2009, donde perdieron la vida 49 niños y 76 más resultaron heridos. El representante legal del grupo Manos Unidas por Nuestros Niños confirmó la liberación de Ley Balizarraga, así como de Noemí López, excoordinadora de zona de guarderías del IMSS, excarcelada anteriormente. Cabe señalar que a más de 25 personas detenidas entre funcionarios de los tres niveles de gobierno y propietarios de las guarderías han sido puestos en libertad bajo fianza o se les han otorgado amparos, por lo que llevan el proceso fuera de la cárcel. Actualmente, dos coordinadoras de zona de guardería del IMSS están en prisión. Se trata de Irma Crescencia Díaz Gómez y de Leirene Botello Amante. Hoy es Día del Locutor y además de felicitarlos, nos compartieron cómo van a festejar este 15 de septiembre. Conductores de televisión, periodistas y locutores de radio nos dicen cómo festejarán el 15 de septiembre. Sergio Valle, ¿cómo festeja el 15 de septiembre? Trabajando regularmente. El 15 de septiembre yo lo festejo, una trabajando, dos yo creo que en San Carlos y tres comiendo muchos chiles. A festejar el día 15 de septiembre, algunas veces pues ir ahí a lo que es la Plaza Zaragoza. La de esta Adela Taro se la va a pasar comiendo taquitas de carne asada en Mazatán Sonora y bailando al ritmo de la banda. Y por supuesto ustedes también, pues se la muy reguete bien y arriba México y gada. Lo festejo en una noche muy mexicana con todos mis amigos, pues la familia también que nos quiere acompañar, pero de verdad nos juntamos todos en familia. Este 15 de septiembre lo voy a festejar trabajando como se debe. Ah, me lo voy a pasar festejando a lo grande allá, ¿sabes dónde? En la Plaza Zaragoza. Ahí voy a estar con los amigos, ahí estaremos dando el grito, el grito de emoción. Para Canal Sonora, César Treviño. Esto ha sido todo por hoy, nos despedimos, deseando que pase un excelente fin de semana y lo vemos el próximo lunes en el siguiente informativo de Canal Sonora. ¡Gracias! ¡Gracias!